Tomás, mira cuánto ven. ¡Ele! Rayo, rayo, hasta que no se le ha picado en todas las indígenas. Hasta que, hasta que, hasta que, hasta que no se le ha picado en todas las indígenas. Tomé, Tomás. Vargas, apoye. Sí, 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 sí. ¡Vamos, Santi, vamos, Santi, vamos! ¡Cago, te quito las cosas! gracias así ya con eso ya tengo Vargas, Vargas sí, sí, bien, buena, Vargas suban, suban, suban bien, bien, Erick, búsquela bien, Erick, bien, Erick no, no no, no no, no gracias me pareció No hay problema de venir, no hay problema. Sí, es la que te pasa. ¡Miré, obvio! ¡Me voy a matar! ¡No, pero... ¡Yo! ¡No le traje! Pero sí es la que te pasa. Sí, ¿cuál te gusta? Sí, sí. ¡Ah, es el papá amarillo! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! No... ¡Ah, ya lo vi! ¡Así! ¡Búscala, búsquela! ¡Eeehh... ¡Hermano! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Ale, no, fresco! ¡A ti! ¡Tomas! Tomás, Matías Da la vuelta, Matías Tomás Cascado Cascado Le duele Corte 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué bola eso del chiquitico! Sí, Corona está que... El otro equipo que... El otro equipo que... El otro equipo que... El otro equipo que... Estamos en la final... Tonto, tenemos en la primera... Piense... Ahí está jugando con los que le ganaron a Serena... Ahí está jugando con los que le ganaron a Serena... Ahí está jugando con los que le ganaron a Serena... Muy tonto... Vamos a jugar con... Vamos a jugar con la Serena... ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Se fue Vargas? Sí, vamos a jugar con la Serena... Sí, vamos a jugar con los que le ganaron a Serena... ¡Viva! 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 ¡Vamos con el tres Gustavo de Gran Madrid versus Juventus, 4 a 1! ¡Ajá, sí! ¡Ay, mi vecino! ¡Oiga, sí! ¡Estamos como real! ¡No morro de alguien! ¡Yo no morro! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Roja! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Ajá! ¡Oiga, la situación nos saca una amarilla! ¡Ah, gracias! ¡Ay, sí saca el ponte a la amarilla! ¡Ah, van a sacar! ¡No! ¡Sacaron una! ¡Lo sacaron! ¡Pero Juventus le hagan una chuchera! ¡Mira Juventus le pegando con una chuchera! ¡Uy, pero el gol de Manzuki! ¡Ajá, sí! ¡Bien, por todos! ¡Arriba, arriba! ¡Amarilla, Juventus! ¡Duro, Simón! ¡Duro! ¡Llega, lléga, que está listo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Duro! ¡Adiós, Juancito! ¡Adiós, Juancito! ¡Búscala, Vargas! ¡Búscala! 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 ¿Quién fue, Samuel? Y la última del fondo, les toca ir hasta el fondo. Bien, Jordan. Les toca entrar, digamos, derecha como si fueran para los arreglitos. Arriba, arriba. ¿Dónde están ustedes? Yo sigo porque voy atrás. ¿Ves una cosa como vieja, como un tanque viejo lleno de chumas, un árbol lleno de chumas, un árbol de película de carrera? Que tiene cuatro chumas. Ajá, ahí. Que busque una cancha con una cámara, soy el único que está grabando con tri. Vargas, vamos, Vargas. Vargas, búscala. ¡Ahora! ¿Qué les pasó? ¿Se estrellaron? París. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? a ofendido. ¡Y! ¡Qué buena! Uy, qué buena este chino ¿Cuál? ¿Del otro? Sí, uno chiquito del otro equipo ¿Ese que tiene un uniforme nuevo? Sí Bueno, ¿no? ¡Qué genial! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Muy bien! ¡Así es que es! ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Mamá! ¡Mamá, no está bien! ¡Vargas, Vargas! ¡Vargas, Vargas! ¡Ay! ¡Se ganó su falta! Para llorar uno, para demandar y decir que está comprado y todo eso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jordan, Jordan! ¡Jordan, suyo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Santi, vamos! ¡Vamos, Santi, vamos! ¡Erik, es rey! ¡Vuelva la Vargas! 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 Directo, directo que ahí lo hace Directo, directo Directo, directo Directo, directo Ahí Vamos, vamos Ahí, qué buena La niñata está en la uga Córtelo, córtelo Vamos Vargas, vamos Vargas, Vargas Vamos Vamos Ay, no, ya no ¡Vamos, Santi, vamos! ¡Qué buena, portero! Felocat ¡Felición, perú! Felición, perú ¿Tú, no lo grabó? ¿Tú, no lo grabó? Pues más o menos Más o menos porque fue como un revuelto ahí Entonces no se ve bien Hola Julito, ¿cómo está? Gracias a su marido Ahí va, ahí va No es el lugar, no, no es bien Vamos Vargas, búscala ¿Dónde es el otro equipo? No sé, es otro AFAI pero ni idea de dónde Ay, se lo ganó Se lo ganó, ¿viste? Cabeza lejos Bien, bien Jordán Es que son 3 de 15 Cuidado ahí, cuidado Cuidado Pero se cayó Vas a ver qué se cura ya Seguro Yo creo que es por lo que la falló Se fue Jordan Vas a ver ¡Vargas! 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 ¡Baja, baja, baja Vargas! Sube, sube, sube No, es volante hoy Aquí, él tiene que estar acá Jordan, vamos Jordan Vamos Jordan, solo, solo Jordan Cabeza, cabeza Se puso re bravo Se puso re bravo Los grandes de esos ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos No vi Vargas, Vargas, Vargas Sí, claro Porque es de escuela No, ese por tirarlo así de mala actitud así porque salió Todo bravo ahí la patio antes a los papás que están ahí Cierra, Diego, cierra Cierra eso Cierra, Paco Cierra, eso, eso No, mira cuál es grande, es como así Nos está enseñando y eso Sí Ah, bueno, chévere Sí Vamos, 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 vamos Vamos Ayuda 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 que esté arriba bien vargas y por qué cambiaron a la niña está para chévere Papá mejor Sí, no era bravo Bien, bien, bien Se cayó, chiquitito Vamos, 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 chiquito Vargas, Vargas, Vargas A Alejo no le gusta mucho Él no Dice que no juega bien Y que es malo Juega bien, pero Alejo dice que no Alejo, el chiquitito Si Alejo sí es alegón Vamos, Erick Centro, bien, Erick Diego, Diego, vuelva eso Vargas, Vargas Vargas, Vargas Vargas, Vargas, sácala, bien Vargas Síguelo, síguelo Qué buena Bien ganada esa bola Y su niño ahí adentro Y su chino es ahí adentro No, pero le fue al balón Le fue al balón Pero no iba para él Le fue al balón Póngale que cojo al balón Póngale que cojo al balón Pobre ¿Voy por otra cara? No, aquí hay otra. Aquí está la chiquita. ¡Ay! ¡Uy! ¡Pero sin quitar ojos! ¡Bien, bien Vargas! ¡Fuena Vargas! ¡Síguela, síguela! Está bajándola bien. Lo que hay no hubo falta. ¡Ahí la paro! ¡Ahí la paro! ¡Sí, sí! ¡Esta se abre sola! ¿Sin quitarle el broche? Apenas le equipe esto, sí se abre sola. ¿La tiene usted? ¿La tengo ya? ¡Ah, aquí la tengo! Si quiere métase más bien para que no le... ¡Uy, yo sé! ¿Quieres esta sombrilla para ti? ¡Uy! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un golazo! Sí, sí. Le dio un golazo. ¿Arriba o al golazo? No, en la esquina de abajo. En todo el ángulo pero de abajo. Espérate la repetición. Espérate la repetición. No, no, no. Parece que lo estaban tapando. Lo intentó pero... No dio. Totalmente. 3-1, qué bueno. 4-1, 4-1. ¿Ah, sí? Sí porque cuando llegamos iban 3. Ah, sí, entonces sí. Sí, también cagan uno los otros. ¡Claro! No ha visto un buen gol. Se apagó. ¡Qué buena! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, Borbos! ¡Lena! ¡Bien, Borbos! ¡Bien, Borbos! ¡Bien! ¡Bien, Borbos! ¡Lléguen! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue a la bal forget! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Ya hace buenos pases? No, 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 vamos que se me va a calentar. Ah, la niña. La cambiaron. Ahora voy a llegar. ¡Vargas a Vargas! ¡Vamos, Gabriel! ¡Bajen, bajen! ¡Bravo, Vargas! ¡Súbese! ¡Búscala, Vargas! ¡Qué buena! ¡Bien, bien! ¡Qué buena! ¡Buena, Vargas! ¡Y cómo lo he visto de bien! Ve uno, unos... Una gente así grabando Que tiene una sombrilla así ¿Es de parte del trípode? No, no lo entiendo Una sombrilla ya ¿Cómo es? ¿La hacen así para allá? Para acá Sí, pues no, no creo que sea Aparte del trípode Pues eso sea Y sí, sí, es un remiendo ahí Sí, porque no se ve Nadie teniendo la Sí, pues es algo ahí ¿Qué le pone? Yo nunca he visto Un accesorio Sí, porque no ponía En el coso ¡Uy, qué buena bola! ¡Se fue! Yo sí, pero no la sombrilla No para eso No como para reflejar La luz o algo Sí, yo también Y para tapar el sol también Yo he visto Pero para reflejar La luz Van a coger de contragolpe ahí ¡Vamos a ver! ¡Qué buena! ¡Uy, buena! ¡Bien, Diego, bien! ¿Otro tiempo no? No, otro partido ¿Hoy mismo? Sí, ya ¡Bravo!